1, 2, 1, 2, 1 El peso exacto ¿Cuánto dinero hay maestro? 600 Hay 600 dólares en efectivo ¿Cuándo? Buenas noches Buenas noches ¿De qué pueblo? De Tu Alta De Tu Alta Y por aquí tengo a Maggi Trujillo Alto ¿Con quién andas por ahí? ¿Con quién andas por ahí? Con el grupo de Happy Kids Homeschool Muy bien Chicas Esto es el peso exacto Gracias a nuestra buena gente de MMM Mira MMM te cuida bien Recuerda que con MMM caminamos juntos Así que pase lo que pase Si estás con MMM Ya ganaste Si usted O usted Pica la manzana Por el mismo medio La pesamos Y las dos partes Pesan lo mismo Usted 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 Se va a llevar 600 dólares En efectivo Gracias a MMM Y pueden llamar para orientarse Libre de cargos 833-647-9555 Mira Mira que contenta está Catherine Que está sentadita allí en la escalera Catherine 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 se acaba de ganar 2 mil dólares En el cofre Catherine me dijo que iba a invitar a comer a todos los niños Después de aquí Catherine Felicidades 2 mil dólares Son buenos Buenísimos Que bueno Y ustedes tienen la oportunidad de ahora de ganarse 600 dólares Gracias a MMM Wanda Que la tienes que picar por el mismo centro Coge el cuchillo Y si Cuando la pesemos Los dos lados Pesan lo mismo Te vas a llevar 600 dólares Wanda Cuando usted desee 600 dólares El peso exacto Señoras y señores 600 dólares Por picar la manzana Por la misma mitad El peso exacto Ahí está Ahí está Wanda ¿Cómo tú la ves? Más o menos Cógele la mano ¿Tú crees que peces lo mismo? Ok Voy a dar esta oportunidad Pero se la voy a dar también a May Si tú quieres La que tú quieras Pica un cantito de la que tú quieras Y se la pones a la otra O si lo quieres dejar así Como tú quieras Le voy a dar esa misma oportunidad a Maggi ¿Ok? ¿Cómo tú la ves? O la dejamos así O están así Está bien Wanda Son 600 dólares Hay que qué? Hay que picarle a esta A esta Tú le quitarías un cantito Y se lo ponemos a esta Mira bien que son 600 Gracias a MMM Caminamos juntos Wanda Tú decides Solamente te estoy dando esa opción Para ayudarte Pero si la quieres dejar así Estamos bien Si le quieres picar un cantito Estamos bien Tú decides ¿Cómo tú la ves? Esta vez Sama ¿Quieres darle un ñaqui? O picarle un cantito Recuerda más o menos algo que sea Que sea Un solo cortecito No pero Wanda Sin pelarla No no Broma Broma Picar Está medido Está medido ahí Ahí Ok Vámonos con Wanda Peso exacto 600 dólares Primer canto De la manzana De Wanda Pesa 97 gramos Exactos Segundo pedazo De la manzana De Wanda Pesa 3 2 1 93 No Wanda Quédate por ahí Mi amor Voy con mi amiga Maggie Maggie Vamos para allá Coge el azul Maggie La que tú quieras La manzana que tú quieras 600 dólares En juego Pícala por la misma mitad Ahí va Maggie Ahí va Maggie Oye Luis está graciosito Luis Te voy a dar la misma oportunidad Que le di a mi amiga Wanda Si tú quieres picarle un cantito A una Lo puedes hacer ¿Cómo tú lo ves? Sí Tengo una mucho más grande Que la otra Este es más grande ¿Quieres picarle un pedazo a esta? Sí Tienes la misma oportunidad Maggie Adelante 600 de huevo Gracias a MMM Caminamos juntos Oye Hoy estuvimos en la fiesta de pueblo de MMM En Humacao Gracias MMM Una actividad espectacular Gran combo de Puerto Rico Melina León La animación de Alex y Jay Hoy en Humacao Allá en la cancha Gracias ¿Cómo lo ves Maggie? Mal ¿Mal? Mira Maggie Tengo los 600 dólares aquí Lo voy a poner aquí Sin presión Sin presión ¿Qué tú quieres hacer? ¿Quieres picarle un canto a una? ¿Qué tú quieres hacer? Cuéntame Quitarle un pedazo a él Quitarle un pedazo Dale Mira bien Ok Ahí se lo vas a añadir allá Esa rayo ¿Qué clase de reguero ha hecho Maggie aquí? Ok Nos fuimos Maggie ¿Estás lista? Ok Primera pedazo de manzana Pesa Señoras y señores Por 600 dólares 122 gramos Tu segundo pedazo Maggie Tiene que pesar 122 Para llevarte los 600 dólares En 3 2 1 109 Gracias chicas por participar Nosotros vamos a una pausa Esto es Puerto Rico ¡Gara! ¿Votas de Puerto Supertalento favorito? Pues entra a Telemundo PR Y déjanos saber ¿Quién es tu favorito? A su vez Entra a Instagram En nuestro último pausa Deja tu comentario Para que participes Por 200 dólares Por 200 dólares